Señor Nicolás Logothetis de Concordia, quiero comenzar con usted porque usted es empresario, usted lidera una compañía de alcance global que opera con más de 30 empresas subsidiarias a lo largo de seis continentes y en la medida que usted toma sus decisiones sobre la entrada a esos nuevos mercados, le quiero preguntar cómo afecta la corrupción sus decisiones de inversión justamente. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Soy Nicolás Logothetis, cofundador y presidente de la Junta Directiva de Concordia. Con la ayuda de María Correa, logré construir un par de frases en español. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy discutiendo este tema tan importante. Me disculpo por no hablar español. Es un absoluto placer para mí estar de vuelta en este país tan maravilloso, Colombia. Un lugar tan especial con personas especiales. Y que ha jugado y juega un papel fundamental para el crecimiento y historia de Concordia. Habiendo dijo lo anterior, debo ahora cambiar a inglés. Tendremos traducción simultánea disponible. Gracias. Gracias. Así que con eso, voy a cambiar a inglés. Solo me sentí un poco consciente de ser la única persona en esta sala, no hablando español. Así que gracias a todos. Es un honor estar aquí. Y mis ideas van a ser bastante cortas porque yo sé que hay muchas personas que van a querer hablar acá. Yo estoy aquí en ese panel en calidad de representante de nuestro negocio familiar, que se llama Libre Group. Libre Group es también el patrocinador de Concordia. Los fundadores somos griegos. Y en este momento tenemos un negocio que opera en siete áreas claves. En despacho, aviación, en hotelería, en energía, servicios financieros y en grupos diversificados. Y también operamos en 45 países en todo el mundo. Por lo tanto, una de las lecciones excelentes que yo aprendo todos los días al hacer negocios en libros, ¿qué tan importante es la sensibilidad cultural cuando se hacen negocios en diferentes países? A menudo, de pronto son las pequeñas cosas que pueden malinterpretarse o que pueden llevar a que se realice o no se realice un negocio. No puedo tomar crédito por este ejemplo, pero, bueno, George, que es el presidente, dijo, por ejemplo, si uno va a China a una reunión, uno tiene que traer un regalo. Tiene que uno que traer, si no lo hace, es como un insulto en Estados Unidos. Si uno llega a Estados Unidos con un regalo, él mismo piensa que lo están sobornando. Entonces, hay ejemplos como estos que realmente tenemos que manejar todos los días y que nos hacen a nosotros enfocarnos mucho más en los temas de sensibilidades culturales, en lo que se relaciona a corrupción. Es en la medida en que hemos crecido en los 45 países en diferentes partes del mundo. Y casi que en todos los continentes operamos, en cada una de las diferentes industrias en las que operamos. Yo creo que es una parte muy importante del proceso de toma de decisiones que tenemos que seguir. Dicho en palabras más simples, y no quiero dar ejemplos específicos, pero dicho de manera más sencilla, en algunos países no es posible hacer negocios a menos que uno entienda que algunos elementos del sistema se tienen que abordar. No sé cómo decirlo de otra forma, de pronto puede ser algo controversial en cuanto a decirlo. Pero es casi imposible, sencillamente. Por eso nosotros no hacemos muchos negocios en muchos lugares y hemos tomado esa decisión. Pero les quiero dar a ustedes un ejemplo de nuevo, nada de cosas específicas para no meterme en problemas aquí. Pero sí tenemos un proyecto de finca raíz que se abrió hace unos cuantos años y la electricidad, la persona eléctrica, no quiso conectar la electricidad. Dijo, oiga, se va a demorar tres meses. Pero ¿sabe qué? Si quieren, deme mil dólares o lo que sea. Si me dan los mil dólares, pronto son tres minutos. Entonces las cosas que tenemos que enfrentar todos los días en estos lugares es, bueno, ¿se pagan esos mil dólares o no se pagan? Entonces uno, dijimos, no, no lo vamos a hacer. Pero bueno, eso limita los lugares en donde podemos realizar negocios. Y por lo tanto, la corrupción, la situación de corrupción en diferentes países, forma parte del proceso de toma de decisiones cuando queremos entrar a un nuevo mercado. Y simplemente quiero decirles de nuevo, es prohibitivo en algunos lugares. Uno no puede hacer lugares en algunos lugares si uno no está dispuesto a participar en este tipo de actividad. Entonces quiero terminar aquí de nuevo. Muchas gracias por estar aquí y por escuchar mi español tan horrible. Quiero pasar del sector privado al sector público. Y en eso seguramente recorreremos buena parte de los próximos minutos, en ese diálogo entre los unos y los otros. Y en el sector público, por supuesto, quiero saludar al procurador general Fernando Carrillo para preguntarle, procurador, por la responsabilidad enorme que entidades como la suya tienen en América Latina y en particular en un país como Colombia. Y es que definitivamente a ustedes les corresponde combatir la corrupción, pero cuando los corruptos ya no les tienen miedo, allí tenemos evidentemente un problema. Su antecesor, Alejandro Ordóñez, se preciaba de haber sancionado a cientos de alcaldes, gobernadores, concejales. Y sin embargo, la corrupción ha seguido adelante. ¿Qué hacemos cuando los corruptos ya no le tienen miedo a las entidades de control como la suya, procurador? Muchas gracias, José Manuel. Un saludo muy especial a todos los organizadores, especialmente a la invitación del Instituto de Ciencia Política, a don Gabriel Echavarría y a todos ustedes. El que ha sido profesor, creo yo, del 80 por ciento de los asistentes de este foro, el doctor Fernando Cepeda, ha dicho que no hay corrupción, sino crimen organizado internacional. Y yo creo que es una premisa fundamental. Y es fundamental precisamente para contestar la pregunta que hace José Manuel Acevedo. En la última semana hubo una reunión de fiscales y procuradores en Brasilia, yo no fui y fui un delegado de la Procuraduría con el fiscal general, pero de las conclusiones que estamos viendo ahora con Bob Matias, en el representante de la agencia de drogas y lucha contra el delito de Naciones Unidas, se encuentra una serie de elementos que demuestran por qué este es un tema que para adquirir la relevancia que tiene y que en el caso particular de Colombia surgió fue precisamente por la cooperación internacional y que la cooperación es la llave del combate contra la corrupción. Y si decimos que la cooperación es la llave del combate, hay que mirar cuánto hemos evolucionado en los últimos 25 años. A mí me tocó ser ministro de Justicia hace 25 años exactamente y estábamos en el desafío de solidificar los procesos contra el cartel de Medellín. Y en España, les cuento, estaba uno de los grandes socios del cartel de Medellín que era el cartel de Galicia. Cuando yo pasé por Madrid en abril de 1992, de regreso de la Cumbre de Estupefacientes de Viena, y le pedí a la entonces juega Garzón que nos entregara las pruebas para nuestra justicia, que tenía el cartel de Galicia, lo consideró prácticamente un chiste. Eso era un acto de arrogancia de un ministro ahí recién salido de la universidad y algo que no tenía ningún fundamento de derecho internacional, porque no estaba en un tratado de derecho internacional con una gran desconfianza hacia los mecanismos internacionales de cooperación. Y por supuesto, lo que me tocó a mí fue acudir a los medios de comunicación y decir simplemente España no colabora en la lucha contra el narcotráfico y a las 72 horas tenemos las pruebas recibidas en las instancias pertinentes. Con esto, ¿qué quiero significar? Que 25 años después estamos explorando mecanismos distintos de cooperación internacional que son la base de ese tipo de sanción internacional que es la que hay que imponer a los corruptos. No sólo porque se han caído las soberanías en términos de lo que representan los organismos de control como digamos que puedan ser tigres de papel en un momento dado frente a los corruptos y que requieran de equipos internacionales de investigación en la lucha contra la corrupción, que fue una de las cosas que se pactó en Brasilia la semana pasada. Otra de las cosas que se pactó en Brasilia fue el reconocimiento de la debilidad desde el punto de vista probatorio, es decir, todos los males de los cuales adolece nuestro sistema procesal penal y disciplinario aplicados a la corrupción implican nuestra incapacidad para procesar desde el punto de vista probatorio y de solidificar los procesos contra la corrupción, lo cual lleva a que hoy en día los mecanismos digamos informales de cooperación internacional son los que se imponen. Hoy procuradores y fiscales de la región nos mantenemos en contacto por el chat en tiempo real intercambiando opiniones y en algunos casos intercambiando pruebas. Dentro de la declaración oficial de los fiscales y procuradores de Brasilia, por ejemplo, aparece la necesidad de comunicaciones e informaciones calificadas de espontáneas, que es un logro impresionante, que rompe además todo lo sagrado y lo formalista del derecho internacional tradicional de los tratados para decir, mire, esto es un combate que hay que hacer en tiempo real, con efectividad y con mucha flexibilidad. Y que lleva además a otro elemento que es esencial y es tocar el bolsillo de los corruptos, que eso es importante. Nosotros tenemos, como ustedes lo saben, la función disciplinaria que tiene, digamos, que tenemos un alcance desde el punto de vista de las sanciones que lleva a la destitución en caso sumo, a las inhabilidades, pero que si no está complementado por la posibilidad, por ejemplo, de recuperación de activos, llegan la cuenta de los sobornos de Odebrecht frente a la magnitud de los contratos que adquirió, pues esto no tiene ningún sentido. Entonces, la recuperación de activos en términos además de la inteligencia internacional financiera para saber dónde están los bienes obtenidos mediante la corrupción es fundamental. Y por el otro lado, la reparación a los estados por el daño causado. Yo les digo una cosa, dentro de las preguntas del foro había varias inquietudes en relación con legislación nacional que se adoptó el año pasado para cumplir con todas esas prácticas internacionales contra la corrupción. Y la verdad es que estamos muy bien armados con el soborno transnacional, pero no estamos muy bien armados con el soborno nacional. Y eso es lamentable. Y ahí hay que hacer algo, porque lo que se le da es una competencia a la superintendencia de sociedades para simplemente proceder a medidas sancionatorias de carácter administrativo sin las medidas penales que son las por las cuales nosotros estamos abogando. Entonces, ahí y simplemente para señalar una batería de acciones, porque no sé que todo el mundo quiere hablar y hay que respetar el tiempo y el uso de la palabra, yo señalaría esencialmente cinco herramientas que son fundamentales, pero que en el debate podamos ahondar en ellas que me parecen esenciales. Una, ustedes recuerdan que lo que había en Odebrecht era un departamento de operaciones estructuradas que era una estructura societaria al servicio del crimen, así de simple. Al servicio de entrega de sobornos y de coimas. Para eso, ¿qué nos hace falta? Un tema como la responsabilidad penal de las personas jurídicas que ha ido y venido en la política criminal colombiana durante los últimos años y no hemos podido concretar por lo que representa. Segundo, en lo que ha insistido todo el mundo, que requiere mucho más de lo que se ha puesto sobre la mesa, una discusión seria y efectiva sobre el financiamiento de las campañas y sobre el fortalecimiento de los mecanismos institucionales y sancionatorios que lleven a que haya un tribunal o una institución electoral que sea capaz de investigar y de sancionar ese tipo de conductas electorales. Porque no hay delito de financiación ilegal de campaña como lo tienen también muchos países de la región. En tercer lugar, las alianzas con el sector privado. Lo mencionaba aquí Gabriel Echavarría. Aquí el punto de partida de todo. Desde Aristóteles, la corrupción es la desviación del interés público en beneficio del interés privado. Luego, aquí hay que poner un foco desde muchos ámbitos sobre los recursos públicos. Lo que está demostrado a nivel de buenas prácticas contra la corrupción es que si no tienen un observatorio de recursos públicos, va por el camino correcto. Aquí el problema es siempre de recursos públicos, de los recursos públicos que se entregaron en esa contratación originada por los sobornos, no es el soborno en sí mismo. Y para ello las alianzas con el sector privado son fundamentales. Lo cuarto es la focalización en lo territorial. A mí me tocó intervenir hace diez días en la cumbre de gobernadores y yo le decía a los gobernadores, la corrupción no solo tiene la potencialidad de matar la democracia por un lado, sino que va a ser no sólo el freno de mano, sino la peor amenaza con la descentralización. Si aquí tiene éxito esta, digamos, tentativa populista de decir que hay que acabar con las instituciones y que la única fórmula para combatir contra la corrupción es tabla rasa de todo lo que hemos logrado desde el punto de vista de nuestras conquistas democráticas y nuestras instituciones de control, pues simplemente la descentralización va para atrás, vamos a recentralizar el Estado y todo lo que se ha logrado en esa materia se va a perder. De ahí la importancia de focalizar en lo local y en lo regional. Y focalizar también en los sectores sociales, en la salud, en la educación, en la alimentación. Ustedes saben que ahí está el sector más sensible en donde la fiesta de los corruptos siempre tiene éxito. Y por último, las veedurías ciudadanas y el fomento de la cultura de lo público. Es que esa asociación tradicional en que lo público es que lo que era corrupto y lo privado era lo que era prístino, está completamente mandada a recoger. Y está mandada a recoger porque, como bien lo decía, creo, el expresidente Uribe, aquí se trata no únicamente de combatir a los funcionarios públicos y de hecho estamos abriendo nosotros una doctrina diferente que para el caso, por ejemplo, de funcionarios privados que participaron en el manejo de los anticipos o que abusaron del espacio público para cometer ese tipo de tropelías y atropellos contra el interés público, pues cabe también una acción de carácter disciplinaria. El gran problema de Colombia, y con eso concluiría, es que el primer imputado en este momento contra la corrupción es la política, el ejercicio de la política y los políticos. Y eso es muy grave porque es el más grande atentado contra la consolidación democrática y evidentemente debe ser una alarma para quienes hacen la política, porque como bien se ha dicho, tal vez en el momento en que logremos poder llegar a demostrar que la política se puede hacer con las manos limpias, vamos a poder avanzar. Y que frente a la coyuntura presente, creo yo, la legitimidad ética de todo lo que viene, no sólo a la legitimidad política de los acuerdos de paz, no sólo a la legitimidad territorial, la legitimidad moral de lo que se ha ahorrado en vidas humanas y en recursos, porque estamos abriendo, cerrando un capítulo de la historia de Colombia en donde probablemente el humo de ese conflicto y de la guerra no nos dejó ver el fantasma de la corrupción. Aquí hay un tema de carácter ético que hay que afrontar en términos de transparencia, de rendición de cuentas, entre otras cosas para la magnitud de los recursos que vienen a la cooperación internacional para financiar el postconflicto. Y con eso me atrevo a afirmar, y con esto sí termino, que sin transparencia no habrá paz y que en este momento parece que le estamos ganando la guerra a los violentos, pero estamos perdiendo la guerra con los corruptos. Muchas gracias. Procurador, mil gracias. Son muy importantes los elementos que usted ha traído a colación en este debate. Yo quisiera mirar de nuevo hacia el lado de lo privado y preguntarle a Josefina Agudelo del grupo TCC por un tema que me da vueltas en la cabeza con las dos intervenciones, tanto del procurador como de Nicolás, y es hasta dónde el sector privado es la víctima de la corrupción o también ha sido victimario en muchos de los casos, y hasta dónde hay que romper ese paradigma de que todo lo privado es de verdad transparente y todo lo público es sucio y es corrupto. ¿Qué responsabilidad le cabe en todo esto? Se lo pregunto primero a usted, pero también quisiera preguntárselo a Rosario Córdoba, al sector privado, en el tema de corrupción, ya no solamente como las víctimas, sino eventualmente como victimarios. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada porque mi vida ha sido simplemente la de un empresario que ha querido hacer patria en un entorno bastante adverso. Sin duda para que haya corrupción se necesitan las dos partes, el que ofrece y el que recibe, y no necesariamente uno es el que da el primer paso, cualquiera de los dos puede dar el primer paso. Entonces, nos cabe a todos un poco de responsabilidad en entender que la corrupción es un delito y que es un daño, si se quiere, de los más… que generan las profundas heridas más grandes en la sociedad porque atentan contra la confianza. Entonces, si bien pensamos, cuando nos hablan de corrupción pensamos en los políticos y con todo respeto de los que ejercen esta profesión, es como esa primera imagen, como ese… en la mente de los colombianos cuando les hablan de corrupción se imaginan un político corrupto y realmente la corrupción funciona en todas las áreas de la sociedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un guarda de tránsito te quiere dar una multa porque te pasaste un semáforo? Entonces, claro, esa multa puede valer un salario mínimo, no sé cuánto, pero los 50 mil pesos que le entrega con el pase del señor al guarda pues son sólo 50 mil versus 600 y pico de mil que pagaría. Entonces, está como en la cultura de muchos colombianos ese hecho de que es que es más barato esto y eso no pasa nada, ya entreguí el billete de 50 mil o en el sector de nosotros, por ejemplo, para obtener beneficios de que en el transportador nos den primero el viaje o con respecto que nos den una primera fila en el viaje, entonces le entrego los 50 mil pesos al despachador por la ventanilla. Eso está tan inculturado que la gente lo hace en una forma inconsciente, no hay conciencia del daño que hace la corrupción a la sociedad y esa conciencia empieza desde las personas. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué hacemos las empresas, entonces, hemos visto el Estado como el oponente, como el que nos pone pereque para trabajar y como el que está ya haciendo corrupción y si yo quiero contratar con él, tengo que someterme a pagar privilegios. Entonces, muchos empresarios prefieren o no contratar con el Estado o aprender a hacer las maromas para poder hacer las cosas y que no los cojan, que no se den cuenta. Entonces, sin duda nos cabe la responsabilidad de ayudar el Estado de otro lado cuando nos imponen procesos en los que tenemos que ayudar, por ejemplo, estos sistemas como de SARLAFT o SIFLAFT, donde tenemos que apoyar, pues, incorporar metodologías para la ayuda de persecución de lado de activos o de actividades terroristas, pues sentimos que el Estado nos está poniendo a hacer una tarea que es de ellos y entonces, ¿por qué les vamos a hacer el trabajo que es de ustedes? Entonces, no nos sentimos parte del Estado y lo que yo les digo a todos los empresarios es que somos Estado porque los empresarios hacemos sociedad y nos cabe una gran responsabilidad, obviamente, de hacer dinero como la base del desarrollo sostenible, pero la mayor responsabilidad que nos cabe es hacer sociedad. Entonces, cuando pagamos un soborno o cuando le damos plata a un funcionario para que nos agilice un trámite, estamos corrompiendo la sociedad. Pero también nos cuesta mucho trabajo porque, sobre todo los empresarios pequeños, movernos en un Estado que es lleno de leyes y de complejidades, donde no sabemos navegar. Entonces, lo más fácil es darle a cualquiera para que me ayude con los trámites. Entonces, cerrando eso es, somos corresponsables y tenemos que trabajar en unión. Rosario, en esa misma dirección, ¿qué tan responsable está siendo el sector privado de la corrupción en las Américas? Pues yo creo que, como decía Josefina, pues sí se necesitan dos. Yo lo que creo es que… y voy a poner un ejemplo que para mí es claro y es como el tema del pago de los impuestos. Hay una parte cultural, ¿no es cierto?, un empresario un día me decía, es que a mí me enseñaron, o lo que yo vi cuando era joven, era que uno no pagaba impuestos, ¿no es cierto?, que era legítimo no pagar impuestos, ¿sí?, y quien paga impuestos finalmente pues termina siendo pues el bobo cuando debería ser totalmente lo contrario. Y todo esto para decir que es que sí hay un componente cultural y hay algo que a mí me parece que debería… digamos, aquí siempre hablamos de cómo combatir la corrupción desde una perspectiva formal. Entonces, decimos hay que hacer la ley, es la ley anticorrupción, la ley X, la ley no sé qué… sin embargo, aquí están las leyes, ¿no es cierto?, y muchas veces ni siquiera se aplican esas leyes o se hace lo que decía el procurador, tocarle el bolsillo a los corruptos, ¿no? Entonces, uno tiene esta parte formal, pero una tiene otra parte que es totalmente informal y que tiene que ver con dos cosas, el comportamiento de la sociedad y también el comportamiento ético de las empresas. Y ahí también hay como dos mundos. Entonces, yo me lleno de códigos, yo me puedo llenar de códigos en las empresas y decir yo tengo aquí mi código de ética, mi código de relacionamiento, mi código, mi código, mi código… pero no necesariamente, digamos, uno se puede quedar en las leyes y en esas formas, sino que verdaderamente sí tiene que llegar al fondo y comportarse de manera ética. Y vuelvo al caso de los impuestos, o sea, y ahí empiezan como estos dilemas en que yo digo, yo tengo el código, yo soy ético, pero por el otro lado siempre estoy buscando también la manera, ¿no es cierto?, de no cumplir o de no ser tan pilo con el cumplimiento de esas normas. Entonces, yo creo que… y también decía algo y lo hacía referente al gobierno, digamos, el expresidente Uribe, con respecto como a la autorregulación. Yo sí creo que es un tema de que las empresas, o sea, tienen que autorregularse y tienen que verdaderamente comportarse de manera ética en beneficio de toda la sociedad. Muy bien, senador Iván Duque, yo sé que usted me está pidiendo la palabra, seguramente querrá intervenir a propósito de lo que ha oído, pero le quiero agregar a esa intervención una inquietud, porque cada vez que hablamos de estos escándalos de corrupción que sacuden a América Latina, como el de Odebrecht y en particular en el caso de Colombia, nos inventamos de inmediato una serie de reformas que se tramitan a través del Congreso de la República y que o no han servido para nada cuando en el mejor de los casos prosperan, o simplemente se quedan en el saludo a la bandera. El presidente Uribe, el líder de su partido político, hablaba de una reforma que ustedes van a impulsar en el Congreso. El gobierno nacional ha dicho también que va a plantear algunas reformas de carácter político, estructural, para algunos apresuradas, para otros absolutamente necesarias y urgentes. Senador, si usted pudiera hacer ya una reforma para tratar de mejorar las prácticas en el sector público y en Colombia en particular y combatir la corrupción, ¿cuál sería en concreto? Primero que todo, muy buenos días. Yo empezaría por esto. Uno de las personas que más ha estudiado el fenómeno de corrupción en el mundo, que ha sido Robert Klitter, ha hablado de una ecuación que es corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Eso qué quiere decir, que muchos de los vacíos que generan corrupción están en los monopolios de información que son ejercidos por un funcionario para favorecer a un tercero, para beneficiarse a sí mismo y sobre todo la discrecionalidad cuando la decisión pública está en cabeza de quien tiene ese monopolio de la información y la administra en beneficio de sus intereses. Si nosotros vemos esos dos fenómenos y entendemos que hay que incrementar los niveles de transparencia, yo diría que en el sector público hay tres, yo llamo los ismos de la corrupción, o cuatro. El clientelismo, que es la captura de clientelas políticas de las instituciones. El amiguismo, que es el favorecimiento de quienes han ayudado o financiado a quien participa. El partidismo, que es decir, yo beneficio solamente a aquellos que trabajan con mi partido. Y el populismo, que es también utilizar muchas veces argumentos presupuestales para beneficiar a algunos sabiendo que son insostenibles. Propuestas concretas, que esa es la pregunta suya. Yo creo que lo primero es entrar al financiamiento de la política. Si nosotros logramos que los candidatos que dolosamente se vuelen los topes de las campañas vayan a la cárcel, ahí ponemos una sanción ejemplarizante. Hoy en día no existe eso. Hoy responden sus gerentes, más que todo por vía administrativa ante la organización electoral. Segundo, nosotros tenemos que ponerle cerrojo a los abusos de la contratación directa, que son monopolios y discrecionalidad. Hoy estamos viendo en el país un abuso de la contratación directa a nivel regional y en algunas entidades del gobierno nacional. Tercero, son los proponentes únicos. Hoy el país tiene unos carteles de proponentes únicos que se ven sobre todo en la contratación de infraestructura a nivel local, que se van rotando de municipio en municipio. Este me lo gano yo, el próximo te lo ganas tú. Y casi que el 70 por ciento de las obras de construcción de vías terciarias en el país se está quedando en únicos proponentes. En el régimen, por ejemplo, de regalías, 80 por ciento de los recursos del régimen de regalías, según la Contraloría, se quedan en el 12 por ciento de los contratistas. El tema de los sobornos. Empresa que pague sobornos debe quedar prácticamente muerta, proscrita, de participar en cualquier licitación con el Estado de por vida, para que ese costo de transacción sea lo suficientemente alto. Lo mismo con el funcionario que reciba sobornos, no puede volver a la administración pública en ningún cargo. Un tema que quizás no tocó el doctor Carrillo, que es supremamente importante. Los órganos de control a nivel regional están capturados por las clientelas políticas. Entonces, las mismas clientelas que se adueñan de la administración son los que ponen a los organismos de control y eso alimenta esa perversidad. El servicio civil, sobre todo en la política local. Nosotros no tenemos en Colombia una política de servicio civil donde haya permanencia de los funcionarios. Y en la gran mayoría de municipios llega un nuevo alcalde y eso es con un rastrillo cambiando a toda la administración. Eso alimenta el clientelismo, el monopolio y la discrecionalidad. La extinción de dominio que aquí se tocó, ¿cómo le vamos a quitar la plata a los corruptos? Y ahí también hay que decirlo, Colombia ha hecho la mejor legislación, pero hoy no tenemos más de 15 jueces de extinción de dominio en el país para la cantidad de procesos que están en el sistema. Lo mismo con la persecución del dinero de los sobornos, el lavado de activos. ¿Cómo lo estamos enfrentando? Y yo creo que hay un tema también adicional, hay que eliminar tanta intermediación burocrática. Porque tanta intermediación burocrática para el sector privado, por ejemplo, genera monopolio y discrecionalidad. Entonces, ahí ya le doy un abanico. Y déjeme cerrar con una cosa, José Manuel. Aquí hemos tratado de hacer una diferenciación de pronto, a veces se equivoca, entre los violentos y los corruptos. Yo creo que esa diferenciación es bueno eliminarla, porque el narcotráfico es corrupción, el reclutamiento de menores es corrupción, la extorsión es corrupción, el manejo indebido de recursos es corrupción, la captura de entidades públicas. Y yo creo que nosotros como país tenemos que reflexionar frente a la construcción de la paz, pero una paz que no relativice la justicia. Porque si algunos que han cometido esos actos de corrupción, nosotros los premiamos, los amnistiamos y les damos un reconocimiento social, lo que estamos generando es un muy mal ejemplo para toda la sociedad. Muchas gracias. Senador Iván, gracias. Yo quisiera detenerme además en un elemento que ha surgido en las intervenciones del procurador, del senador y varios más, que es el asunto de perseguir los activos y los bienes de los corruptos. Porque a veces uno lo que siente es que nos quedamos estancados en el debate de que lo que tenemos es que meterlos en la cárcel. Y a lo mejor muchos de ellos se van a la cárcel cinco, seis, ocho años, pero después salen a disfrutar la plata que se robaron con intereses además. De manera que allí, doctor Santiago Castro, yo quisiera preguntarle cómo hacemos de verdad para enfocar estrategias que no solamente se queden en el discurso de meter a los corruptos en la cárcel, sino sobre todo darles por donde más les duele, que es evidentemente el asunto de sus bolsillos. Bueno, José Manuel, lo primero es que definitivamente el tema de la corrupción es un tema también no sólo de normas, sino de valores. En eso estoy totalmente de acuerdo con la doctora Rosario. Frente al tema de los activos, lo primero es que uno tiene que saber que ya existen normas para ese aspecto. O sea, cuando nosotros somos requeridos, por lo menos en el caso de la banca, por un organismo de control, un organismo judicial, tenemos que dar la información. Y efectivamente se brinda. El problema es que estamos ante un fenómeno transnacional. Entonces, el activo puede estar en Panamá o puede estar en el mismo Estados Unidos. Y además, no solamente son los activos financieros, el tema de activos en propiedad raíz es muy fuerte. Entonces, cuando hacemos intercambios de información, que generalmente lo hacemos es sobre cuentas y depósitos, yo creo que lo deberíamos ampliar a activos de cualquier índole, porque muchos de los refugios de las platas, de los sobornos, de corrupción, de narcotráfico, están en propiedad raíz distribuidos por el mundo entero, en Miami, en Dubái y en mil clases de paraísos fiscales, incluso en España y partes de Europa. Entonces, yo sí creo que tenemos que ampliar un poquito la red, dejar de concentrarnos solamente sin dejar de empujar el tema de los activos financieros e ir hacia una definición más amplia de los activos y que efectivamente esos convenios de intercambio de información sean efectivos y se amplíen. Hasta ahora tenemos dentro de la OSDE ya un protocolo, pero tenemos que ampliarlo a todos los países, porque el crimen se va moviendo. En la medida que le cierren esta puerta, busca el refugio al lado. Y entonces, hasta que no tengamos una cobertura completa, vamos siempre a tener una debilidad frente a esta lucha. Doctor Santiago, gracias. Quiero dar la palabra a Nicolás Uribe, porque internamente me ha hablado de un elemento que me parece muy pertinente, y es el tema de la tecnología para enfrentar los retos de la lucha contra la corrupción. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Nicolás? Yo voy a hacer, buenos días, José Manuel, y gracias. Un par de anotaciones sobre eso. Uno es que todos estamos abrumados por los avances tecnológicos. Hoy una planta puede mandar un Twitter cuando necesita agua, una vaca puede hacer lo mismo cuando necesita inseminación artificial, los drones pueden identificar qué tipo de insumos necesitan la tierra para plantar, y la tecnología nos está llevando a dimensiones desconocidas de lo que era capaz el ser humano, pero parece que ignoramos cómo puede la tecnología introducir políticas eficaces en la lucha contra la corrupción, y quisiera dar varias ideas. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, la tecnología utilizada, por ejemplo, para el combate a la concusión, a lo que significa la contratación estatal, y el fraude en la contratación estatal. La capacidad de hoy incorporar grandes cantidades de datos, subirlos a una nube o algún tipo de sistema, hacer cruces alrededor de patrones de comportamiento, y convertir esto en instrumentos para identificar prácticas corruptas, pues es una necesidad y es una posibilidad real, porque todas estas actividades alrededor de la lucha contra la corrupción están además francamente ya identificadas. La inteligencia artificial que no solamente le ayuda a usted a identificar patrones a partir del análisis, sino a predecir comportamientos fraudulentos, de modo tal que otro de esos grandes factores que nos preocupa a nosotros en la lucha contra la corrupción es que los organismos llegan siempre tarde, cuando el acto de corrupción ya se ha manifestado, ya sucedió, ya la plata se la robaron y los tipos se están escondiendo por todas partes. Entonces, la posibilidad de predecir comportamientos permitiría proteger los recursos y garantizar la persecución. Aplicaciones, todos tenemos en los celulares toda clase de aplicaciones tecnológicas para toda clase de servicios, y hoy inclusive a través de, por ejemplo, las oportunidades de internet a través de los white spaces de la televisión, es posible llevar internet a una cantidad de lugares en donde la gente podría conectarse bajar aplicaciones y tomarle fotos o informar sobre obras inconclusas, sobre actos de corrupción, sobre servicios mal prestados, etcétera. Y yo creo que ahí hay una oportunidad enorme utilizando la capacidad de la información, de las tecnologías y de los jóvenes alrededor de ellas para aprovecharlos. Por supuesto, la digitalización de los servicios del Estado. Miren ustedes la semana pasada cómo el Ministerio de Transporte denunció y se logró capturar una red importante de corrupción alrededor de la chatarrización, pero podría hacerse lo mismo alrededor de los cupos de los taxis, podría hacerse lo mismo alrededor de las rutas intermunicipales, podría hacerse incluso alrededor de las cartas que los funcionarios públicos tienen la obligación de expedir, pero que no expiden precisamente porque siempre están esperando que se les pague 50 mil, 100 mil o 200 mil pesos por hacer aquello para lo cual están contratados para hacer. Entonces, ahí hay un, yo creo que, un espacio enorme y es utilizar la tecnología. Y ahí hay un campo muy importante para hacer y lo relaciono con el último tema que quería tocar y en esto me demoro 30 segundos y es, todos estos temas alrededor de la corrupción terminan en propuestas que son muy interesantes desde el punto de vista político, son por supuesto muy atractivas en el momento electoral, pero que en la práctica no se ejecutan y no se ejecutan porque lo que hay es un interés político pero no hay voluntad política. Y les voy a dar un ejemplo claro y concreto alrededor de eso. COMP-167 del año 2013, una serie de medidas importantísimas contra la corrupción todas. La mitad, por supuesto, deriva en la necesidad de impulsar nuevos proyectos de ley. Y cuando usted se da cuenta de dónde está la voluntad política, lo mide básicamente con un elemento que es facilísimo. El cariño se mide en el presupuesto. Si a usted no le asignan presupuestos que de verdad no lo quieren y lo mismo pasa con la voluntad política. Y les voy a dar unos datos chistosos. En los cinco años de vigencia de este COMPES, que es un documento aprobado por el Consejo de Ministros, el presupuesto anual de lucha contra la corrupción en el marco de esa política ascendía anualmente a 16 mil millones de pesos. Y entidades curiosas, el Ministerio de Salud, por ejemplo, tenía aproximadamente 1.900 millones de pesos para destinar a lucha contra la corrupción, cuando el sistema de salud, como decía precisamente el procurador, es uno de los lugares en donde más rápido se pierde la plata y la mayor cantidad de plata. TICS, tres años en ceros. El Ministerio de las TICS no ha aportado un solo peso en los últimos tres años de acuerdo a esa política pública para combatir la corrupción. Y la Procuraduría, señor Procurador, imagínese usted, y apenas está arrancándose una oportunidad para revertir esa tendencia, no tenía ni un solo peso asignado a esa política pública de lucha contra la corrupción de acuerdo al COMPES del año 2013. Luego, un esquema de esa naturaleza tiene que tener propuestas inteligentes, pero también tiene que manifestarse en lo concreto, y en lo concreto es en el presupuesto. Cuando hay plata para lucha contra la corrupción en el presupuesto, hay resultados de la lucha contra la corrupción. De resto, es muy poco lo que se viene haciendo. Gracias, Nicolás. Y quiero ahora también volver a la mirada externa de cómo nos ven, sobre todo, a los países latinoamericanos en estos asuntos de corrupción, y sobre todo la perspectiva que se pueda tener desde los Estados Unidos. Morgan, quiero preguntarle, porque además Estados Unidos ha sido partícipe de manera excepcional de los últimos casos de persecución contra la gran corrupción, por ejemplo, en el caso de la FIFA, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, sin el aporte de la justicia norteamericana, pues seguramente no hubiéramos podido avanzar hasta lo que ahora sabemos. ¿Cómo ve usted, Morgan, eso desde la perspectiva justamente de los Estados Unidos? Hola, buenos días. Y eso es el extenso de mi español. Perdón, pero hablo excelente inglés-americano. Gracias por estar aquí. Cuando yo conocí a mi esposo hace 10 años, de un viaje, venía y él estaba hablando de qué tan linda la mujer es en Colombia. Yo no sé por qué se casó conmigo. Y bueno, por eso, no lo traje hoy, pero muchas gracias por traerme aquí. De hecho, es interesante que me pregunten de la perspectiva de Estados Unidos. Acabo de volver de la conferencia de seguridad de Munich, en donde nuestro vicepresidente estuvo allí. Perdón, tengo una gripa. Estuvo allí nuestro secretario de seguridad interna, un grupo de senadores, estábamos con el senador John McGrane y Lindsey Graham. Si les quisiera decir exactamente lo que está la visión de la administración de Trump en términos de corrupción con Colombia, yo sé, creo que valdría mucho más dinero, porque en este momento es algo que está en curso. Pero si bien no hablo de la administración, formo parte del foro republicano, yo creo que tengo una perspectiva desde ese punto de vista. Claramente la secretaria de Estado y el presidente mismo han indicado que las políticas que van a buscar hacia Colombia, hacia la corrupción, hacia la negociación de paz, hacia Cuba, aún están en revisión. Como he visto, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, en donde trabajé, están en análisis bajo el presidente. Entonces, ¿cómo van a reaccionar? Tenemos que recordar que como candidato de él, habló muy bien de ejercer la ley también en esos países. Pero lo que dijo anteriormente, sus palabras sobre el soborno, claramente la administración de Trump en relación con Colombia, o que se relacione con Medianoche o con Asia, va a tener un foco muy diferente frente a la administración de Obama. No hablo de su representación, pero no podría asumir que todo lo que buscó la administración de Obama para Cuba, o lo que hicimos con Cuba, va a continuar en el trato. Él estuvo en oposición a la política del presidente Obama. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en los últimos años? Yo creo que asumir que todo va a ser igual es bastante tonto. No podemos decirlo. Estados Unidos ha dado millones y millones y billones de dólares a Colombia para poder trabajar en temas de corrupción, insurgencia, contrainsurgencia. Y yo sé que al presidente le preocupa mucho la asistencia también que la administración puso a la mesa. Yo creo que al trabajar con los senadores de Estados Unidos y conocer a estos senadores del Congreso, yo creo que hay muchos republicanos bastante escépticos en términos de esto. Se ha hablado de una política, una primera política, pero no sabemos qué es lo que implica, pero sí sabemos que quiere unas cosas. Quiere un plan de infraestructura para Estados Unidos, quiere derogar lo que se puso de Obamacare. Estas son prioridades domésticas que son en este momento lo que van a perseguir en este momento en primer lugar. Y ahora cuando se trata del paquete de ayuda de los 450 millones, creo que eso se va a revisar bajo el lente sobre el hecho que tenemos. Hemos tenido una situación en el Pentágono y hemos tenido una deuda también que implica un peligro para la administración. Entonces yo creo que lo que ustedes van a ver, van a ver una revisión más integral de todos los compromisos que el presidente Obama y su grupo hicieron en el mundo. Entonces yo creo que antes de que el presidente Trump se comprometa, ya sea de mantener la embajada en Cuba o mantener la paz aquí o de Siria, yo creo que todo va a estar, yo creo que vamos a verlo primero, abordar las necesidades domésticas primero. Yo creo que su secretario de Estado ha tenido algunas discusiones en cuanto a las políticas que estaba manejando el presidente Obama en Sudamérica. Pero hay una de las cosas que sí tengo en términos de la Conferencia de Seguridad de Múnich, no sé en ese momento dónde va, o qué es lo que significa, lo que quiere hacer Trump, pero lo que nos podemos llevar nosotros con seguridad es que él no va a continuar con las políticas tal cual como las tenía Obama en esta región o en otras regiones. Ciertamente vamos a enfocarnos más en las políticas domésticas dentro de Estado y como republicana, yo creo que eso es lo correcto, yo creo que estaba corriendo contra una agenda previa que muchos americanos no querían. Entonces creo que está revisando todas estas políticas del presidente Obama. Para mí el hecho de que el presidente Obama se hubiera ido a Cuba a un juego de béisbol no fue lo más impresionante para mí. Lo más importante es la libertad de expresión, que la gente en Cuba no tenga esta opresión que está sufriendo. Entonces cuando las cosas se tratan de derechos humanos y la libertad de prensa y la libertad de expresión, yo creo que estamos hablando de Cuba, Venezuela, cualquier lugar. Creo que este es un día nuevo y si bien yo pienso que el presidente está dando alguna nueva certeza a su presidente por teléfono, yo creo que el Congreso, especialmente en ese momento que los republicanos están acá en el Senado, yo creo que van a escrutinar mucho cualquier idea que vaya surgiendo. Yo creo que ahí no son las mejores noticias, pero creo que pronto puede ser algo positivo. Y yo creo que es lo que el Senado quisiera ver también para Colombia. En ese mismo sentido, en esa misma dirección, Bo Mathias, ¿cómo se ve el panorama desde afuera frente a la realidad latinoamericana de la corrupción? Muy buenos días a todos. Yo quiero hacer una referencia específica a que realmente el tema de la lucha contra la corrupción y también la lucha contra el crimen organizado transnacional muchas veces son dos monedas con la misma cara. Y en este sentido yo creo que es muy importante que reconocemos que este combate a la corrupción también es importante para preservar las democracias, los valores democráticos, la ética en la gestión privada y pública y también para garantizar un desarrollo sostenible en las sociedades. Y digo eso porque sin pensar en esta manera, yo creo que estos documentos que tengo o traigo aquí conmigo no tienen el mismo sentido. Entonces, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el documento que han ratificado la gran parte de los países en el mundo. Tenemos casi ratificación universal para este documento. Y el mismo también la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Estos dos son complementarios, estos documentos. Y son muy, muy importantes para exactamente apoyar la cooperación entre los países. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque la corrupción internacional muchas veces, la gran mayoría de las veces, no se restringe a un país solamente. Entonces, se hace el lavado del activo, la ocultación de los bienes en otros países y se necesita realmente la cooperación para ir adelante con la cooperación judicial y también la investigación de estos tipos de delitos. Yo creo que hemos avanzado mucho como humanidad en términos de la globalización. Hoy día es muy fácil hacer transferencias financieras, es muy fácil hacer envío de mercancías de un país para otro, pero también hemos abierto las puertas para la delincuencia organizada. Y eso es algo que necesitamos realmente hacer frente a eso. En este sentido, tenemos que hacer más y mejor. Tenemos que cooperar de manera más eficaz. Y yo creo que, como mencionó el doctor Fernando Carillo antes, la declaración de Brasilia de la semana pasada es un ejemplo de eso. Se realmente está entendiendo que estamos cada vez enfrentando algunos impedimientos que son impedimientos muchas veces que dificultan o son obstáculos jurídicos en los propios países para realmente llevar adelante esta cooperación judicial y de investigación entre los países. Entonces, tenemos que ver cómo se puede mejorar en este sentido y también cómo se puede establecer mecanismos concretos para el intercambio de la información, para facilitar los servicios de entrega, de apoyo judicial, etc. entre los países para que podamos lograr la condena de estos grupos. Yo creo que tenemos que también ver una cosa que es que, sí, se mencionó antes lo que es el costo de oportunidad. No se puede ser así sin que una persona que está involucrada en la corrupción vea el costo de oportunidad a través de que, sí, es posible que tengo que ir a la cadena para un par de años, pero los bienes, la plata, va a quedar conmigo. Entonces, tenemos que ir detrás de los bienes, tenemos que realmente hacer eso para que el crimen no se pague. Gracias. Gracias, Bo. No creo que me he olvidado de usted, profesor Cepeda, porque le quiero preguntar en este instante por el asunto justamente de las reformas que se están planteando en estos momentos en Colombia y que se han discutido además en toda América Latina y que tienen que ver con el asunto de la corrupción o al menos quienes las proponen desde el gobierno nacional dicen que van encaminadas a tratar de mejorar esos indicadores, de combatir de frente y radicalmente la corrupción. Y sé que varias de las personas que están sentadas aquí quisieran hablar de esas reformas. ¿Cómo ve usted el panorama frente a esos anuncios que se están haciendo, en particular en los últimos días por parte del gobierno nacional colombiano, para tratar de enfrentar la corrupción? ¿Servirán de algo? ¿Será una buena idea? Mire, de esas reformas solamente dos tendrían un efecto importante en la lucha anticorrupción, que son la de la financiación estatal total de todas las campañas políticas. Yo sé que es un tema muy controvertido aquí y a nivel mundial. Y dos, el tema de la lista cerrada. O sea, evitar todo este tema del voto preferente, que convierte a cada candidato en un partido político, abre una oportunidad de financiación por medios no muy transparentes de su campaña y, por supuesto, deja unos vínculos nefastos con quienes financiaron. Esa tesis, yo he defendido la financiación estatal desde hace mucho tiempo, pero esta tesis así planteada la trajo a consideración del Congreso de la Cámara de Infraestructura en Cartagena, en noviembre del 2015, Néstor Humberto Martínez como fiscal… No, perdón, todavía no era fiscal, ahora es el fiscal… Como la reforma más importante en la lucha contra la corrupción. Él decía, la reforma más importante es en el campo político, no es en el tema meramente de corrupción. Muy bien, el señor presidente resucitó la propuesta de la financiación de campañas estatal en la posesión precisamente del doctor Carrillo, ahí sacó el tema a relucir. Pero permítame decirle que lo más importante en este tema… Mire, yo me aburrí en algún momento, en algún momento, quiero decir, hace más de 20 años, cuando publiqué el primer libro sobre corrupción con FEDESARROYO, de tantos seminarios, tantas recomendaciones que no llevaban a ninguna parte. Después de 24 años, mire dónde estamos. Entonces, no hay nada que demostrar. Entonces, dije, bueno, busquemos otros caminos. Un camino fue que en un seminario en la Universidad de Miami sobre el tema, dije, hola, dejemos este cuento de la corrupción, ¿por qué no investigamos la honestidad? ¿Por qué no investigamos a las personas honestas? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué tienen el ADN? ¿Qué les pasa, por Dios? Pero no tuvo ningún éxito. Normalmente, mis recomendaciones no tienen éxito. Bueno, después, a instancias también del doctor Carrillo, cuando era representante, trabajaba en la Oficina de Representación del VIVE en París, me escribió y me dijo, ¿por qué no escribe un paper sobre conflicto de interés para una reunión que va a ser la OECD sobre el tema? Conflicto de interés. Entonces, dije, no, conflicto de interés, era pérdida de investidura de la Constitución del 91, qué maravilla. Voy a averiguar qué ha pasado con eso. Entonces, entré a averiguar eso, muy difícil, porque las estadísticas judiciales son casi inconseguibles y no son muy reveladoras cuando se consiguen. Y preparé un paper sobre eso, que él ayudó a difundir. Y luego, cuando estuvo el representante del banco del VIVE en Brasil, dijo, hola, ¿usted alguna vez escribió un memo para el Banco Interamericano diciendo qué funcionaba en la lucha anticorrupción en Colombia? Porque ya después de la propuesta de la honestidad, dije, hola, averiguamos qué funciona. Nada funciona, no funciona ninguna recogida. ¿Por qué no averiguamos qué funciona, si hay algo que funcione? Y después de un gran esfuerzo, identifiqué unas cinco o seis, un poquito más, pero digamos cinco o seis instituciones que funcionaban. Y dije, pero qué maravilla, divulguemos esto. Preparé un memo de diez páginas para el VIVE, Fernando Carrillo se interesó. Y cuando estaba en Brasil me dijo, desarrolle eso. Entonces ya escribí 180 páginas, no diez, sobre el tema. Y claro, tampoco sirvió, porque nada sirve. Es que no se lee, no se toman en cuenta las cosas, no se discuten. Bueno, está bien. Voy a mencionarles muy rápidamente cuáles son esas instituciones que funcionan en Colombia. La pérdida de investidura, o sea, la declaración que hace el Consejo de Estado de muerte política para siempre, que a ratos parece un poco exagerado, pero de muerte política para siempre, para senadores, representantes, diputados, concejales. Y logré identificar que en los primeros, digamos, 20 años de aplicación de la pérdida de investidura, casi 60 congresistas, algunos de ellos muy importantes, habían sufrido la declaración de muerte política. Y qué van a pasar, aquí tenemos una herramienta, hay que fortalecerla. Había habido todo tipo de intentos por debilitarla. La Corte Constitucional no había dejado que la debilitaran. La semana pasada el doctor Carrillo en la revista Semana mencionó cómo esta institución era muy importante, cómo él se iba a encargar de alguna manera de rescatarla, porque en los últimos cinco años prácticamente no funciona. Un caso muy lento. Voy a mencionar otras instituciones. La institución del enriquecimiento ilícito. Se inventó en Colombia el delito de enriquecimiento ilícito que hay países donde no existe, por ejemplo en España, creo que no existía, no sé si lo han introducido. Es un decreto de un artículo de Alfonso Gómez Méndez. Con ese artículo se hizo el proceso ocho mil y fueron más de veinte congresistas muy importantes a la cárcel. Pero ya se olvidó. Sigamos. El tema de la Procuraduría. La Procuraduría tiene lo que yo llamo una facultad exorbitante, o sea, exagerada, tal vez no debería existir, pero existe, la tiene por la Constitución del 91, entonces yo digo aplíquenla. ¿Qué facultad es esa? La facultad de la Procuraduría es verdad sabida y buena fe guardada, o sea, no con un elemento probatorio estricto, sino verdad sabida y buena fe guardada. El Procuraduría dice, esto no me gusta, puede suspender o destituir un funcionario. Entonces yo digo, úsenla, ahí está, me parece exorbitante, pero por favor úsenla. La Contraloría General de la República, esta es otra institución, tiene una más fuerte todavía y la Contraloría la usa muy poco, casi no la usa, porque alega que es inconstitucional. No, lo que ocurre es que hay una responsabilidad del Contralor al aplicarla, que es muy compleja y que no existe en el caso de la Procuraduría. Otra institución, bueno, el doctor, tú mencionabas, doctor Acevedo, que el procurador decía, sancioné mil quinientos alcaldes, y entonces, bueno, por favor, vaya, miren quiénes son los mil quinientos alcaldes, miren cuántos apelaron, miren cuántos apelaron con éxito, en algunos casos con justicia, en otros no, miren cómo es el juego político ahí, por favor, es una cosa muy complicada. Por eso el tema estadístico a nivel judicial es de la esencia, para poder desentrañar qué quieren decir estas sanciones que finalmente no lo son. Pero dejemos ahí. Otra institución muy importante, déjenme decirles, fue la que inició el presidente Santos recién posesionado. Él había sido ministro de Defensa, uno de sus viceministros era el doctor, el embajador Pinzón, y de repente apareció en la plaza de armas del Palacio Presidencial con el procurador, el contralor, el fiscal, el director de la policía, en fin, y anunció tres grandes investigaciones. Digo, aprendí en el Ministerio de Defensa de los objetivos de alto valor, y me inventé que voy a aplicar la teoría de los objetivos de alto valor en la lucha anticorrupción. Y hemos encontrado tres objetivos de alto valor, el tema de SaludCop, el tema de la chatarra y el IVA, en la DIAN y el de la educación, tres temas fundamentales, fue muy exitoso en eso. El golpe se paralizó el tema. Yo hice un elogio descomunal de eso, pero descomunal porque fue tan efectivo. Mire, hizo el anuncio por la mañana, por la tarde en la televisión estaban las imágenes de las personas que estaban siendo puestas presas por la fiscalía. Y yo dije, bueno, pero esto es de no creer. ¿Cuándo? En la lucha anticorrupción, por la mañana se denuncia, por la tarde está preso. ¿Esto qué es? Pero qué maravilla, por fin se encontró el mecanismo. Menciono otra institución. Bueno, esa la administré yo, esa fue en el gobierno del presidente Barco. Es el esquema gobierno-oposición. En Colombia le tenemos una aburrición a la oposición tremenda. Nos parece que es mejor no. Yo, déjenme hago un paréntesis, yo admiro mucho la introducción que hizo el embajador Pinzón, la que hizo Gabriel Echavarría, que fue no confrontacional, que fue una invocación, una invitación a la unidad. Yo no entiendo cómo es posible que no hayamos construido, que no hayamos podido construir un consenso en torno a la paz, que no hayamos podido construir un consenso en torno a la lucha anticorrupción, que paz y corrupción sean dos factores de confrontación casi a muerte en la política, en el establecimiento empresarial, etc. Y yo, pero ¿qué nos pasó? Son dos temas fundamentales. Sobre estos dos temas tenemos que estar de acuerdo. Por eso cuando habló del consenso, cuando habló de la concordia, es que la concordia es en torno a lo fundamental y después estamos en desacuerdo en todo, pero no con respecto a dos cosas fundamentales. Entonces el esquema gobierno-oposición es precisamente lo que estimula, provoca, invita al desacuerdo, a la discordia, a la falta de unidad en lo que no es fundamental en el Estado, como es la paz y como es la transparencia, por Dios. Sino al desacuerdo, que es lo que le da dinámica y vida a un sistema político. Y lo que hace que la oposición, ¿qué oposición seria en el mundo no va a anunciar la corrupción? Si ahí tiene una herramienta, por favor, de ganancia política descomunal. Pero claro, si usted no tiene oposición, doctor, ahí estamos enredados. De manera que, de esa manera, digo algunas cosas, no se le olvide que como soy profesor, soy de tiro largo. Profesor Fernando, gracias. Y a mí me corresponde interrumpirlo en este instante, pero le quiero dar finalmente en esta parte la palabra a Miguel Uribe Turbay, el secretario de gobierno de una ciudad que ha padecido como ninguna otra casi en América Latina, el fenómeno de la corrupción en la última década. Pero Miguel, además de la función que usted tiene como secretario de gobierno, usted quizá es el más joven de esta mesa. Y yo le quiero preguntar si las nuevas generaciones están cambiando un poco el chip en el entendimiento de los fenómenos de la corrupción, si es un tema que de verdad preocupa a los nuevos dirigentes como usted, o como el doctor Iván Duque, como el doctor Horacio José, que está aquí, a gente joven que está metida en la política y están de verdad planteando una ruptura frente a lo que venía antes o al contrario, lamentablemente, se están dejando cortar. Bueno, muchas gracias, José Manuel. En primer lugar, hay que decir, como lo han mencionado ustedes, la lucha contra la corrupción es histórica y creo que los países, especialmente los países latinoamericanos, han avanzado especialmente no solamente en evidenciar la corrupción, en nuevas herramientas para combatirla, sino realmente en tener una nueva conciencia sobre lo que representa la corrupción. Y por supuesto que hoy hay una generación de nuevos liderazgos buscando precisamente unos nuevos espacios y por supuesto con unas prioridades. La de la paz parece, pues pareciera que ya la estamos logrando y la corrupción seguirá siendo una de esas prioridades porque, como lo decía el procurador, pues es una batalla en la que no podemos desistir y yo quisiera hacer algunas reflexiones generales. La lucha contra la corrupción es con cambios culturales, pero también con arreglos institucionales y muchas veces arreglos institucionales son a corto plazo porque hoy tenemos una arquitectura institucional además débil para combatir la corrupción y eso es lo que queda evidente en foros como estos. Lo segundo es que la corrupción no sólo se predica en la contratación, sino también en las actuaciones administrativas y creo que hay un reto enorme porque solamente perseguimos los grandes contratos y vemos si los grandes contratos se adjudicaron correctamente, pero con pequeñas decisiones de un funcionario y además no de alto nivel, sino intermedio, se conectan ahí realmente unos procesos de corrupción enormes. Y adicionalmente, insisto, hay que combatir la tolerancia institucional con la corrupción, desde el más alto nivel hasta los mandos medios. Y quisiera entrar en un tema particular en Bogotá y son las alcaldías locales. Las alcaldías locales fueron producto o promotores del gran carrusel de contratación de Bogotá. Fue ahí donde crecieron los grandes contratistas que cooptaron la contratación en las entidades. Y yo creo que nos dan algunas lecciones. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en este año, rápidamente, para no demorarme, pasamos de un 9% licitado en las alcaldías locales a un 50% licitado. Pasamos de 53 mil millones licitados a 350 mil. Acabamos los convenios de asociación que el gobierno nacional acaba básicamente de aumentar los requisitos para ser los más estrictos. Y la pregunta es, ¿son o no los indicadores correctos para evaluar si hay o no corrupción? Probablemente la respuesta es no. Y le voy a dar un ejemplo, y lo decía el senador Iván Duque. Tenemos que la gran mayoría de esos procesos, si bien fueron licitados, hay proponente único. Entonces, la gran lucha es lograr desarticular ese tipo de espacios. Ahora, no porque haya proponente único necesariamente corrupción, pero sí, sin duda, hay un aumento o un riesgo mayor. ¿Y qué estamos haciendo? Y creo que es un tema fundamental. Lo decía el presidente Uribe, habló de los prepliegos, pero yo quiero hablar de los pliegos tipo. Y es un esfuerzo que estamos haciendo en las alcaldías locales, donde estamos empezando a generar unos estándares uniformes para que los contratistas compitan en igualdad de condiciones. Y también aumentar la confianza. Yo creo que aquí es fundamental. No solamente creo que es obvio o evidente, ya lo han mencionado varios, para que haya corrupción hay dos partes, privado y público, pero sin duda, una responsabilidad que sí es meramente de lo público es aumentar la confianza de los privados. Y es por eso que sí tiene que haber unas acciones contundentes, concretas, que le permitan a los privados confiar en la toma de decisiones de los públicos. Miguel, gracias. Nos quedan unos pocos minutos para esta segunda parte. Le voy a pedir aquí a las personas que quieran intervenir, que levanten así su nombre, para saber que quieren participar. Rafael tomó la delantera. Nos quedan de verdad pocos minutos. Entonces, les agradezco que las intervenciones sean cortas y puntuales antes de darle finalmente la palabra a Matthew y al embajador Pinzón para que cierren esta sesión de corrupción. Rafael. Gracias, José Manuel. Un primer comentario sobre lo que dijo Fernando Cepeda. Yo estoy de acuerdo en que debería haber un consenso sobre paz y corrupción, pero es que el consenso previo tiene que ser sobre el respeto a la democracia y la constitución política. No se puede pretender que haya consenso sobre otros temas, como el de la paz, si no hay un consenso previo sobre cuáles son las reglas de la juego de la democracia y el respeto y los resultados de la democracia. En tanto y en cuanto hay un sector sustantivo de la población, que puede ser perfectamente el 50%, que cree que le robaron el resultado del plebiscito, en el cual se aprobaban el acuerdo con las FARC, evidentemente un consenso posterior sobre el acuerdo de paz es absolutamente imposible. El segundo elemento es que coincido plenamente en eso, sí plenamente, Fernando, en que buena parte del problema es de carácter político y que por tanto, si bien es necesario revisar la legislación y la arquitectura institucional, lo que hay que entrar a corregir es el ejercicio, el relacionamiento político entre el gobierno y la clase política. Y doy un ejemplo de entrada. Los cupos indicativos que antes eran auxilios parlamentarios son una figura en virtud del cual el gobierno nacional le entrega a los parlamentarios el uso y el abuso de parte del presupuesto nacional. Se ha insistido una y otra vez de manera pública que se diga en qué consisten esos cupos indicativos y a qué parlamentarios se les entregan esos cupos. Y no ha sido posible que el gobierno nacional lo cuente. Lo que hace eso es que la relación entre el parlamentario y el gobierno es una relación transada por ese ejercicio del presupuesto nacional y es una relación corrupta. Si no hay transparencia sobre el mecanismo del relacionamiento entre el gobierno nacional y los parlamentarios, no vamos a poder ganar de fondo la lucha contra la corrupción. Y ese tema no se toca porque para muchos gobiernos el cupo indicativo es el mecanismo de gobernabilidad. Si no lo discutimos a fondo y no lo resolvemos, vamos a seguir teniendo problemas de fondo en materia de corrupción. Y eso se extiende directamente al problema de los conflictos de interés. Yo creo sinceramente en la honorabilidad y en el buen criterio del Fiscal General de la Nación. Pero ocurre que el doctor Néstor Humberto Martínez firmó el documento COMPES en el cual se legalizaba seis meses después la entrega de 900 mil millones de pesos. Hagan ustedes la división, los que viven afuera, de 3 mil pesos el dólar, para que calculen cuál es la cantidad de dólares que hay ahí, en una adición presupuestal por 72 kilómetros en el caso de Odebrecht. La firma él. Y él además participa también directamente en la campaña reeleccional del presidente Santos, incluyendo la gestión con grupos privados. Y después le revientan las manos el problema de que hay una compañía privada que dice haber entregado una plata sustantiva en dólares a la campaña presidencial del presidente Santos en el 2014. Mientras tanto, la campaña sostiene que no recibió ni un peso de financiación privada en el 2014 para esa campaña. Lo que nos plantea un problema, doctor Fernando, si la financiación fuera estatal, como en este caso dice el presidente Santos que fue, no tendríamos un problema de corrupción. Con esto lo que estoy tratando de decir es no basta con que la financiación sea 100% estatal porque eso no resuelve el problema de la financiación privada por debajo de la mesa. Hay que darle un debate a fondo sobre el punto y hay que dar un debate a fondo sobre el tema del conflicto de interés. Y en relación con lo que planteó Morgan, yo quiero resaltar dos temas que me parecen fundamentales y están íntimamente ligados al problema de corrupción. Uno es el de narcotráfico. Las políticas del gobierno con base en la búsqueda de un acuerdo de paz con las FARC trajeron un aumento sustantivo de los narcocultivos en el país que alcanzaron a estar por debajo de las 60 mil hectáreas y que en marzo cuando se conozcan las cifras públicas estará por encima de las 200 mil hectáreas de narcocultivos. Casi un 300% adicional. En Colombia siempre los narcocultivos han estado íntimamente ligados a la corrupción porque el narcotráfico necesita necesariamente pasar por los canales de corrupción para entrar a la economía. Sí, Rafael, le voy a pedir que vaya a redondear. Vino aquí y doy el caso adicional de Warit Maclet donde el gobierno nacional en lugar de ir a fondo sobre la información que tenía Maclet un famosísimo narcotraficante venezolano y los contactos que tenía en Colombia en materia de corrupción decidió devolverlo a los Estados Unidos a que se enterrara esa información allá. Uno no puede tomar ese tipo de decisiones con los criterios de privilegiar las relaciones con un régimen que es mafioso como el venezolano y no puede tomar la decisión de no hacer la lucha a fondo contra los narcocultivos sobre la base de que si no era así no habría un acuerdo con las FARC. Las políticas de corrupción suponen necesariamente un compromiso de fondo también en la lucha contra el narcotráfico porque si no se da simplemente nos vamos a quedar mirando cosas importantes como el escándalo de Odebrecht pero no temas aún más de fondo como el problema del narcotráfico y la corrupción. Gracias Rafael. Les voy a pedir de verdad intervenciones muy cortas a ver si alcanzamos algunas más. Horacio o José. Muchísimas gracias José Manuel. Un saludo especial a Concordia al Instituto de Ciencia Política. Lo primero es que queda en evidencia que hay una cultura de ilegalidad entre los actores públicos, entre los actores privados así como ahora nos comentaban de un simple ejemplo de la multa de tránsito también ocurre cuando le van a cortar a uno la luz en la casa y uno le da una plata al señor para que dé una vuelta mientras se paga en el banco. Hablaba ahora el secretario de gobierno de los actos de corrupción y se han hablado en todo el panel cuando ya se encuentra en la administración pública pero todo arranca José Manuel en la etapa electoral. Cuando van a arrancar las campañas los líderes barriales se están frotando las manos están felices porque ya van a llegar los bultos de dinero. La compra de votos en este país es masiva y descarada y todos esos grupos de interés están pendientes del que más ofrezca. Desde el líder del barrio el edil el concejal el diputado hasta las más altas posiciones que se tengan. Por supuesto en lo que tiene que ver con la financiación lo decía el senador Iván Duque los contratistas están en búsqueda en la búsqueda de aliados para que cuando sean elegidos les ayuden para conseguir la forma de agarrar alguno de estas contrataciones es importante y necesaria la financiación estatal por supuesto también lo decía el profesor se pega la lista cerrada para acabar con ese canibalismo electoral pero hay un punto adicional que yo creo puede ser eficaz y es el del voto obligatorio puede que no sea una medida perfecta pero puede ser efectiva y generaría cultura política que no solamente el factor plata determine el voto sino los discursos la preparación las propuestas de cada uno de los candidatos gracias gracias concejal Andrés Cadena gracias siempre nos han dicho que Dinamarca no es con Dinamarca pero hace unos días un subgrupo los que estábamos acá nos reuníamos con el anterior primer ministro de Dinamarca precisamente porque es el país menos corrupto del mundo en el índice que habrá al presidente Uribe y nos escuchaba un poco hablando informalmente de los problemas de corrupción y salieron todos los que están acá todos los problemas y le preguntamos bueno y ustedes en Dinamarca por qué logran ser el país menos corrupto del mundo y el señor realmente no se rió porque le dio pena con nosotros pero nos dijo el problema es que tenemos un paradigma distinto una forma de pensar distinto sencillamente la corrupción en un país que paga el 50% de impuestos no es permitida porque el momento que se ha permitido la corrupción el sistema colapsa porque nadie vuelve a pagar un peso en impuestos es así de sencillo es un problema sencillo es un problema de el paradigma que tenemos es no permisividad y en qué consiste la permisividad hay corruptos pero cuando aparece el corrupto hay un sistema que lo castiga lo castiga políticamente lo castiga fiscalmente pero más importante lo castiga socialmente la sociedad lo castiga no lo invitan a su casa no lo invitan a los clubes y les cierran las puertas y hay una sanción moral eso lo perdimos en Colombia desde que se volvió yo no sé en qué momento porque no tengo tantos años pero desde que me acuerdo se volvió normal que las novelas del narcotráfico sean las correctas que las canciones que agreden a la mujer sean las correctas que las conversaciones sean conversaciones en las cuales se hable de cómo me compré al policía y sea lo correcto y todo eso obviamente arranca por un tema social detrás de eso están las soluciones reales que son soluciones más allá de la casa que son las que hemos discutido aquí la respuesta al problema es sencilla la ejecución es complejísima pero la gente que está alrededor de la mesa tiene la respuesta específicas y en dos horas se siente y define los cinco puntos que hay que corregir ¿qué falta? liderazgo falta una persona honesta que se pare de la mesa y diga esto no es permitido y voy a jugar mi carrera política contra eso esté sentado en la procuraduría esté sentado en cualquiera de los puestos que varios de los alrededor de la mesa están ocupando eso es lo que nos falta Andrés gracias una última intervención doctor Obregón que usted levantó su necesitaría una moción de extensión porque vamos un avión que vamos a la mesa para escuchar y ser escuchado María Paula usted manda María Paula ¿qué hacemos? un par de intervenciones más la del doctor Obregón la suya y paramos si les parece porque es que las otras sesiones también son bien interesantes y van a tomar también un tiempo importante de verdad de manera muy puntual doctor Obregón la normatividad colombiana permite que el Estado contrate directamente con las entidades sin ánimo de lucro brincándose el proceso de contratación que se hace con empresas privadas recientemente en un decreto de este año salió una guía de contratación del Estado con entidades sin ánimo de lucro ESAL digamos en abreviación que es un gran avance sin embargo desde la Asociación de Fundaciones Familiar y Empresariales de Colombia hemos venido insistiendo que le faltan muchos aspectos a esta normatividad particularmente hay demasiada discrecionalidad como decía el senador Duque en varios aspectos como los temas de la capacidad financiera técnica y administrativa y la experiencia de la CESAL pero también en aspectos como la reputación o la demostración de cumplimiento de contratos anteriores que no están suficientemente precisos y dejan demasiado margen de interpretación para funcionarios públicos insisto que es un gran avance esta guía pero que requiere de mayor precisión gracias doctor Duarte muchas gracias y pido disculpas por la forma en que solicité la extensión pero pienso que es importante estoy totalmente de acuerdo con el señor procurador y con el señor Matheson en el año 2003 siendo miembro del comité de negocios del congreso norteamericano trabajamos con un grupo de congresistas bipartidistas bajo la resolución 1328 de Naciones Unidas expedida después de los ataques del 9 del septiembre 11 donde obligaba a todos los miembros de la ONU a identificar perseguir y congelar los dineros de los grupos terroristas con este grupo de congresistas nosotros fuimos más allá porque las FARC el ELN el EPL y los paramilitares estaban dentro de la lista de grupos terroristas nosotros fuimos bajo el derecho internacional no solamente perseguirlo y congelarlo sino repatriarlos a Colombia y en el 2003 en la casa en la casa Blair en la casa de huéspedes Blair le entregué al presidente Uribe el proyecto completo él se lo entregó al doctor Camilo Ospina y posteriormente al doctor Fernando Londoño solo se necesitaba una orden de una corte colombiana condenando a los grupos terroristas como responsables de la destrucción de infraestructura y patrimonio nacional o en su defecto un decreto presidencial como todos sabemos no se logró no se hizo entiendo las razones por qué pero si veo que son tres partes esenciales lo que usted dice señor procurador hay que darles en el bolsillo y eso fue lo que nosotros intentamos hacer con la resolución de las Naciones Unidas solo faltó la parte judicial o presidencial en Colombia para que eso se hubiese dado ustedes están en el correcto camino y el señor Mathisen mostró los documentos que a través de Naciones Unidas le permite al gobierno colombiano exigirle a los demás países miembros de la ONU que les ayuden en la repatriación de esos dineros pero se necesita el apoyo del gobierno o de las cortes colombianas eso era lo único que quería decir gracias muchas gracias doctor Duarte lo mismo que a todos los participantes sé que todos quisiéramos hablar todavía más pero el tiempo infortunadamente corre en contra nuestra pero vienen unas sesiones bien interesantes embajador simplemente una reflexión final para dar paso a lo que sigue en este programa José Manuel yo sé que tenía creo que tres minutos voy a ceder uno porque me da pena con Pedro Jurado que ha levantado y un minuto Pedro y yo tomo dos embajador usted como siempre es generoso con el país y conmigo muy rápido miren yo creo que las reformas contra la corrupción son necesarias y pueden ser eficaces y casi ningún sector de la sociedad estaría exento yo llamaría esa como una conclusión importante sector justicia sector corporativo político administración pública segunda conclusión yo creo que valdría la pena repensar el esquema de gobierno es decir el sistema de gobierno en el vecindario yo creo que acusa crisis y quizás la corrupción atraviese esa crisis y ese esquema presidencialista con gobierno casi que omnímodo obliga a la participación de la sociedad de una manera muchísimo más activa tercer punto coincido con el doctor cadena yo creo que esto evidencia la gran necesidad por construir capital social hay que jugarse la fondo en un liderazgo transparente que cohesione a la sociedad y que genere también repudio desde el nivel familiar social gremial e institucional y finalmente concluir que yo no creo que la base de la corrupción sea necesariamente dos intereses antijurídicos que se encuentran creo que la base de la corrupción es que no pasa nada y eso debe empezar a pasar desde el nivel familiar hasta el institucional gracias bueno José Manuel muchas gracias a todos muchas gracias yo la verdad sí les confieso que siento entusiasmo de este tipo de diálogo hay una cantidad de puntos de vista de posiciones comenzando por las autoridades competentes doctor Carrillo a mí me genera obviamente especial satisfacción oír que usted tiene un plan unas tareas y unas acciones que adelanta oír a los congresistas oír a los jóvenes políticos oír al sector privado oír a la sociedad civil con una cantidad de puntos que son valiosos y que pueden marcar el destino del país yo voy a simplemente listar algunos para que nos queden como referencia a mí me parece importante lo que se dijo de por ejemplo extender la afectación al sector privado de manera permanente lo dijo el senador Duque lo dijo el expresidente Uribe en relación no sólo a los funcionarios públicos sino al sector privado como tal me parece que ese es un tema de la mayor importancia porque como bien se dijo para la corrupción se necesitan dos alguien que seguramente recibe de manera criminal y que merece la cárcel en consecuencia pero también alguien que está pagando y que merece consecuencias para el resto de su vida por ese tipo de acción me parece muy valioso lo que dijo el procurador Carrillo aquí estamos ante un problema de crimen organizado transnacional y como tal hay que enfrentarlo y en esto yo les quiero decir claro que sí se puede nosotros en Colombia hemos sido capaces de derrotar los peores carteles del narcotráfico fuimos capaces de derrotar las guerrillas y grupos terroristas más violentos de América Latina y de una u otra manera condicionar soluciones que si bien es cierto tienen todo un nivel de distintas opiniones políticas lo cierto es que sí nos movimos hacia producir un resultado entonces ¿qué creo yo? con estos temas de corrupción y a la luz de la cooperación que plantea el procurador que plantean otras personas en la mesa planteaba el doctor Santiago Castro me parece que vamos a poder movernos en la dirección correcta creo muy importante lo que mencionaron varias personas y lo dijo de manera enfática Rafael Nieto lo dijo de manera clara el procurador lo dijo el doctor Iván Duque política con manos limpias dijo usted el procurador y yo creo que este tema sí que sale a flote permanentemente la transaccionalidad política que hay que no es de hoy que lleva décadas y que no hemos sido capaces de romper ese es un gran tema de la vida pública y política en el país ¿cuándo y de qué manera lo vamos a poder hacer? porque el consenso sí está ahí pero claro vienen todos los debates de gobernabilidad de cómo cada gobierno ha tenido que afrontar los temas y de ahí en cierto sentido este tema se pierde en los buenos deseos y la buena voluntad me parece también muy importante lo que decían Rosario Córdoba decía también Josefina en relación a el tema ético de las empresas los conceptos éticos que tienen que estar muy bien fundamentados en la forma en la forma como las empresas se organizan me pareció muy valioso el aporte de Nicolás Uribe el tema del uso de la tecnología estamos es en mora de entrar en esto quienes hemos tenido funciones públicas o como las tengo en este momento es dramático la cantidad de trámites que aún hacemos en papel y la cantidad de lo que se conoce en el mundo como red tape de una cantidad de gente que tiene que colocar sellos de establecer trámites con lo cual lo único que se genera es una imposibilidad de hacer una gestión eficiente rápida y minimizar los riesgos de esa voluntad de comprar trámites y por supuesto la tecnología sirve para controlar sirve para analizar sirve para predecir sirve para denunciar yo creo que eso es lo que ha planteado de manera muy clara lo que dijo Morgan me parece muy valioso porque me toca a mí en mis funciones de embajador y lo menciono de manera directa nadie puede esperar que un cambio de administración como el que se ha dado en Estados Unidos presuma que vamos a seguir exactamente haciendo más de lo mismo yo creo que eso es verdad pero los colombianos como nación en un gran consenso que aún perdura en el país que es el manejo de la relación con Estados Unidos en particular hemos logrado tener una relación bipartidista y hemos logrado adaptarnos y acomodar lo que vaya pasando allá a los intereses de Colombia ¿qué veo yo? si va a haber una discusión más fuerte sobre narcotráfico bienvenida porque el país la necesita hay que reducir ese narcotráfico que es la fuente de la corrupción del deterioro del tejido social y de la violencia y la criminalidad en Colombia en buena hora y si lo que va a venir es una discusión sobre cómo aplicamos mejor la justicia en los años por venir magnífico eso va a ayudar a que como lo hemos hecho en el pasado usemos esa sociedad con los Estados Unidos para avanzar y por último no perder de vista los grandes casos de corrupción el tema de la FIFA el tema de los Panama Papers y el tema de Odebrecht surgieron en el caso colombiano de nuestra relación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que nos ha permitido conocer esa información y actuar con contundencia yo cierro con lo que dijo el doctor Andrés Cadena sobre las sensiones morales y el tema cultural este es un tema que debe ser de fondo algunos cuando estábamos en la etapa del colegio y la universidad nos oponíamos a la copia y nos oponíamos a una cantidad de costumbres que en cierto sentido siempre hemos ido permitiendo porque de una u otra manera somos paternalistas y eso ha derivado en unas situaciones muy dramáticas e inaceptables yo creo que sobre eso se puede hacer más acción se puede ser más firme y es un gran tema de debate cultural social de la vida política del país de los próximos años yo insisto creo que estamos ante un magnífico foro y una magnífica oportunidad de conversar desde distintos puntos de vista con firmeza con ideas y aportándole al futuro y al destino de nuestra patria de Colombia muchas gracias muy bien muchas gracias los invitamos entonces al coffee rig aquí Gracias.